De momento yo os pido a todos un fuerte aplauso para Sangre Azul. Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame, todo acabó entre los dos, tú sabes por qué. Me cansé detrás de ti y ya no puedo seguir persiguiéndote y buscándote, dime qué quieres de mí. Ahora es tarde, te di todo a cambio de nada, nada, no te canses, no hables de amor, te conozco muy bien. No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí. No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya. Me creí una y otra vez y solo pude encontrar más de mil promesas sin valor que no cumpliste jamás. No siempre mientes detrás de tus ojos, no hay nada, no hay nada, no lo intentes, ya no escucho tu amor, tú nunca vas a cambiar. No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí. No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya. No eres nadie, vente de mi vida, noffectes jamás. No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí. No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya. Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame Todo acabó entre los dos, tú sabes por qué Siempre mientes detrás de tus ojos No hay nada, no hay nada, no lo intentes Ya no escucho tu voz, tú nunca vas a cambiarte No eres nadie, frente de mi vida Nunca vuelvas a mí No eres nadie, frente de mi vida No eres nadie, frente de mi vida Nunca vuelvas a mí No eres nadie, frente de mi vida 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 No te vuelvas a mí, frente de mi vida ¡Gracias! 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 Si me buscas a mí, hoy seré para ti Es nuestra la noche, déjate llevar, acércate más Ya me puedes sentir, cuerpo a cuerpo Sin aliento, cuando entro de ti Cuerpo a cuerpo, como el fuego, ardiéndose frío Cuerpo a cuerpo, sin aliento, cuando entro de ti Cuerpo a cuerpo, como el fuego, ardiéndose frío Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Bienvenidos al programa Sandre Azul ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola Oye, ¿vosotros creéis que habéis llegado a la música heavy en un buen momento? Bueno, sí, efectivamente es un buen momento porque ha habido un gran cambio generacional Tanto de público como de grupos ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre vosotros y los grupos que aparecieron en la primera ola de música heavy en España? Bueno, nosotros empezamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y bueno, pues ahora a ellos hay que agradecerles que podemos estar haciendo esa música ¿Tú cómo ves la situación de la música heavy actualmente en el mundo? Bueno, es un gran momento, no cabe duda, ya que ha habido una gran explosión de grupos en Estados Unidos, por ejemplo, como puede ser Dokken, Bon Jovi, Whitesnake, en fin, se vive un buen momento para el rock Bueno, ¿qué nos vais a cantar ahora por último ya? Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Mil y una noches Chicos, os dejo con sangre azul ¡Gracias! 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 Unas noches Mis labios en tu piel Mil y una noches El misterio esconde Tu forma de mirar Que sin saber tu nombre Ya te empiezo a amar Pierdo el control de mis sentidos y mi obsesión Es tener conmigo y como un bandido robarte el corazón Contigo viviré Viviré una noche Mis labios en tu piel Viviré una noche Entrégate a mí y quédate aquí Viviré una noche Y yo te daré Viviré una noche De la fe Viviré una noche Mi mirada de cristal Me dices sin hablar Me dices sin hablar Seré para ti Contigo viviré Viviré una noche Mis labios en tu piel Viviré una noche Entrégate a mí y quédate aquí Viviré una noche Y estaré junto a ti Viviré una noche Y estaré junto a ti Viviré una noche Viviré una noche Viviré una noche Viviré una noche Y con este espectacular concierto de sangre azul ponemos punto final definitivo a nuestro programa de hoy Pero volveremos y volveremos el próximo miércoles con muchísima más música y muy buenos artistas Gracias Gracias